Vamos, entonces, vibraciones, ondas y armónicos, ¿qué onda es eso?, ¿de qué estamos hablando?, hemos estado tratando de entender y explicarnos y explicar cómo funciona el universo, cómo funciona todo lo que hay en el universo, cómo es y cómo funciona, cómo es y cómo se comporta, y empezamos hablando del movimiento, 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 que bueno, que se apagó ahorita, movimiento, por ejemplo, bueno, ya no fue en una línea, hubo algo que impidió que seguir en línea recta, porque debería seguir en línea recta, línea recta hacia abajo, hacia abajo, línea recta, línea recta, ya sea horizontal o vertical, algunos movimientos y los pezones, tenemos que medir, tenemos que medir cantidades, y las tres cantidades en por qué las cuales medimos todo lo demás, o casi todo lo demás, fueron las divididas como longitud, tiempo y masa, cantidad de materia y 40 más, entonces, hemos observado hasta ahorita el movimiento, el movimiento, el finimeo, como los tenemos ahorita, y quizá también podríamos decir, ah, sería, se le dijimos en una dimensión, es que ya está, parece que ya llegó hasta aquí, no creo que no es así, sería en una dimensión, o el movimiento en dos dimensiones, incluso podríamos haber visto un movimiento no rectilíneo, probablemente en dos dimensiones, e incluso no rectilíneo, y hasta en tres dimensiones, como por ejemplo, el movimiento no rectilíneo, ya lo vimos cuando un plumón lo lancé, y en lugar de seguir en una línea rectilíneo, cambió a un movimiento en una superficie, en dos dimensiones, en la dimensión horizontal y la dimensión vertical puesta en el suelo, pero además no está en el suelo junto a la pared, está hacia allá, y alguien diría, ahora se va, se fue, para allá, ya se fue, para allá, a pesar de lo, para allá, para allá, y por allá, bueno, ya serán tres dimensiones, hacia, en línea recta, horizontal, en, eh, inicialmente, o hasta allá, o en una línea recta, eh, vertical, que está en el piso, o una línea recta perpendicular a este plano, el bidimensional, que había sido hacia allá, pero, fue parte, parte, y parte, y eso nos daría el movimiento, que fue hacia allá. Podríamos, entonces, describir cómo cambian las cosas en el espacio, unidimensional, bidimensional, y tridimensional. Incluso, vimos cómo, por ejemplo, este yoyo, que podría, pues, moverse de forma, en dirección vertical, o en dos dimensiones, y este movimiento, incluso hasta lo llamamos péndulo, y vimos que el movimiento del péndulo, en función del tiempo, puede ser, eh, más, más movimientos, ponía el tiempo, o menos movimientos, ponía el tiempo, y que dependen de qué? De la longitud, del hilo de, el yoyo, o del péndulo. Bueno, quiero ver si acaso, si acaso, tuviéramos, pudiera yo mostrarles, porque luego, aquí dependemos de la tecnología, somos dependientes de la tecnología, es más, alguien decía, es que están, ahora usan mucha tecnología, la tecnología para, para la educación, y a lo mejor, no sirve, se ha demostrado que no sirve, ¿a qué tecnología se refiere? Si yo tomo un pedazo de, carbonato de calcio, pedazo de un, arrecife coralino, son de carbonato de calcio, y lo, tallo contra, a otra superficie, pues, puedo, dejar una marca de carbonato de calcio, en la superficie, tal vez en una superficie, oscura, tal vez negra, una superficie plana negra, y tomo el carbonato de calcio, y dejo una línea blanca, he inventado el GIS, y lo que hice fue, manipular la naturaleza, hacer un instrumento, para poder dejar una marca, y eso es tecnología, la manipulación de la naturaleza, por los organismos, es la tecnología, entonces, desde usar un GIS, en un pizarro, es tecnología educativa, hemos desplazado, algunos de los pizarrones, en la universidad, de los pizarrones verdes, como que está allá atrás, en frente míos, detrás de ustedes, por pizarrones, estos blancos, porque funcionan mejor, como pantallas también, además dicen que son más, no sé por qué dicen que son mejores, y luego, se mancha fácilmente, es difícil limpiarlos, y luego los pulmones, ya no pintan, pero, esto es una tecnología, diferente a la del GIS, todo mucho, o a veces, en lugar de ponerle, escribir palabras, con letras de patas grandes, de un que yo entiendo, mejor les muestro, las imágenes, los símbolos, las palabras ya escritas, en una, caligrafía, de hecho, por eso, hasta en la imprenta, por eso, mecánica, que permite, una lectura más clara, más fácilmente, interpretar esto, que lo que sí, escribí allá arriba, aunque no lo crea, bueno, aquí dice que, movimiento, y aunque ustedes no lo crean, aquí arriba, también dice la misma, ok, esa es tecnología, y ahorita lo que quiero ver, si les puedo mostrar, que es también tecnología, tal vez más reciente, que el carbonato de calcio, manipulado, es, algo que hace rato, baqué, y a ver si ahorita, funciona, les mostré, les mostré un péndulo, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar, otro péndulo, el reto es uno, ¿cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, si no lo muevas, siete, ocho, nueve, 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 son como quince péndulos, la diferencia entre ellos, la longitud del hilo, y qué sucede cuando se mueven esos péndulos, son alrededor de quince péndulos, ¿tienes un chiste? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Vamos a comparar dos de ellos, vamos a comparar dos de ellos, el más corto, es más largo, algo similar a lo que hice yo cuando yo, ya hace un momento, ya que esté en forma perpendicular, para que lo veamos, la oscilación, de frente, voy a marcar aquí, la posición inicial, y este, ah, no me lo movió, no importa, aquí está uno, y aquí está el otro, fijémonos en el más corto, es este, el más largo, llega aquí, y llega acá, vamos a regresar un poco, vamos a regresar un poco, ¿otra vez? ¿A qué dejo? y ya que esté de frente, voy a deteniarlo un momento, ahí, me ganó, ahí está, ya, le gané, le gané, podemos empezar a medir, vamos a poner de hecho la base, ahí está, y el otro está, aproximadamente, ahora sí, lo echamos a andar el péndulo, y lo que vemos es que, ya que esté oscilando, si ese tiempo llega hasta acá, llega de hecho hasta acá, se digan, y el más tecunio, llega acá, y llega acá, voy a borrar, porque son las manchas, y las que no están, más precisas, ok, detengamos un momento, detengamos un momento, no se ve, ya, ahí está, es más, es más, fíjense en qué posición quedó, podemos de hecho ver casi, la oscilación máxima, del péndulo más corto, y justo, casi, el sitio de menor altura, la posición de menor altura, del péndulo más largo, bien, de hecho, lo que vemos es que, el tiempo que tarda en llegar, el péndulo más largo, a su, distancia más, amplia, de separación, es más largo, que el péndulo más corto, entonces, se relaciona, dijimos, con la longitud de milo, pero necesitamos medir, necesitamos medir, ¿qué medimos? esto es una oscilación, un péndulo, cuando te casas más duro, son mucho los péndulos, oscilan, ¿bien? es algo, que se asimilará, lo que sucede, cuando, tomo una cuerda, y la, hago, vibrar, traté de encontrar, videos de, vibraciones, pero, lo más que encontré, fueron, cosas de buenas vibras, y nada, tiene que ver con esto, ¿bien? déjenme a ver, si encuentro, realmente, el menudo de, vibration, ¿cuál es más? vamos a poner así, physics, by, vibration, and weights, este, voy a poner, ¿qué está haciendo ahora? también está oscilando, ¿no? nada, es que en ese caso, es horizontal, sería como un péndulo, que se mueve, hacia abajo, ¿y qué es lo que vimos? no nos gusta, no, es simplemente un péndulo, que tendría una marca, que se permite registrar, pero, ¿qué diferencia hay entre, el péndulo que estábamos viendo hace rato, que solamente oscilaba, respecto a este otro péndulo, que se está desplazando, ¡biii! no, no, se desplaza, aquí lo que representa, es un, diapasón, como los que se usan, para afinar piano, ¿bien? y de hecho, tal vez está, presentando un movimiento, de oscilación, como el péndulo, nada más que estaría, un péndulo vertical, ¿sí? y, me voy a regresar otra vez, vamos otra vez, vamos a ver, aquí, pero aquí, lo que se dice es que, no es tanto que se desplace el péndulo, sino que está desplazando, como aquel, vamos a detenerlo ahí un momento, ya se lo tuvo, ah, justo antes, un poco antes, a ver, ahora sí, ahí va, veamos, empieza a, oscilar, ahí está, aquí lo que está haciendo es, quizás sería similar, o algo similar, aquí, yo, tomara el péndulo, nosotros vamos a poner, ahora de aquí, y empiezo a, desplazarlo, hacia arriba, solo que en el diagrama, que tenemos aquí, en lugar de que se desplace el péndulo, el péndulo está fijo en esta posición, esa es la longitud del hilo del péndulo, se está, de alguna manera, desplazando la oscilación, aquí tenemos una oscilación, una oscilación, en, desplazamiento, hacia allá, o el péndulo, entre paréntesis, o el péndulo, les digo que, es mejor que a veces, que muestre yo las palabras, las empresas, el péndulo, el péndulo, se desplaza también, ¿y qué es lo que se observa? ¿qué se formó? Ahora tenemos una nueva figura, teníamos la oscilación, del péndulo, de esta manera, y de hecho, tenemos una altura mayor, h mayor, mayor, y tenemos una altura, menor, ¿sí? la altura que es, ¿qué nos dice? ¿de qué nos habla? ¿de cuánto se puede mover? ¿de cuánto, por ejemplo, la gravedad puede hacer caer? Estaríamos hablando de, tanto, fuerza gravitacional, trabajo gravitacional, y si una fuerza hace trabajo, sería energía, gravitacional, o energía potencial, la energía que tarda en caer, la diferencia entre esta altura, y esta altura, digamos que es, proporcional, la altura, es proporcional, a la energía, mientras más alto, más energía, más trabajo puede hacer, en este caso, casi sería como si el péndulo, estuviera, vamos a decir, cayendo, ¿sí? se estaría desplazando, se está cayendo, entonces, ahí que esto que estamos viendo, además de la oscilación, desde aquí, hasta acá, esta sería, la oscilación, y habría entonces, también una, altura, que tendría que ver con, esta de aquí, esta de acá, si no se desplazara, ¿cómo se movería? es más, ¿cómo está moviendo acá el péndulo? vamos a ver cómo se mueve el péndulo, se mueve de aquí, acá, efectivamente, y hace esto, ¿entendrán? esta sería la oscilación, fija, ¿correcto? y aquí tenemos una diferencia de altura, que sería, equivalente a la, potencia, pero además, también se está desplazando, y está provocando, una distancia, entre este punto, y este punto, y luego, entre este punto, aquí empieza a oscilar, sube, y luego baja, ¿bien? una oscilación completa sería, voy, y vengo, o sea, una oscilación completa, entonces, una oscilación completa, ¿cuánto es? pues, desde aquí, hasta allá, ¿no? esa sería, una oscilación, completa, ¿y qué es lo que veo, en esa oscilación completa, qué es lo que se dibujó? una curva, pero, ¿cómo le llaman esa curva? bueno, o esta solita, se ve en la parábola, esta es una parábola, una parábola, la decimos, cóncava hacia abajo, y esta es otra parábola, que también le podemos llamar, ¿cómo? pues, cóncava hacia arriba, a todo este fenómeno, de oscilación, cuando algo, se dibuja, de esa manera, también, alguien por ahí, dijo esta palabra, que escuché, una onda, a esto, si se le hiciera, pues a un niño, va a decir, si es una onda, esta oscilación, completa, que se desplaza, de esta manera, y podemos decir, a ambos lados, de, la línea, del péndulo, esto sería, una onda, una onda, una onda, ¿qué tanto se desplazó, y qué diferencia habría, si regresamos al video, de los péndulos, diferentes, ¿qué diferencia hay, entre los dos, pédulos, más separados, el más corto, y el más largo, ¿cuál es el tiempo que tarda en ir, y regresar, si se desplazara, ¿qué haría este? Si se desplazara, por ejemplo, y si el otro se desplazara, haría lo equivalente, pero tarda más en ir, y regresar, es decir, hay una diferencia de tiempo, en la distancia que tarda, de regresar, de aquí y de allá, una diferencia en función del tiempo, las veces que va y viene, ¿sí? Las veces, lo hemos criado con el azul, las veces, que oscila, entre la unidad de tiempo, veces que oscila, entre la unidad de tiempo, sería una nueva cantidad, y esta cantidad, ¿qué nombre la damos? Ya la habíamos visto antes, velocidad, no, bueno, si es una especie de velocidad, pero, ¿le llamamos frente? Le llamamos frecuencia, ¿sí? Frecuencia, frecuencia, que es, entre paréntesis, una forma de velocidad, o rapidez, tal vez también, ¿bien? ¿Cuántas veces, por unidad de tiempo? En el caso, la distancia, de la rapidez, o la reducción, específicamente, es la longitud, aquí la cantidad, es número de veces, fue narrado, pero así se llama, número de veces, número de veces, cosila, y entonces, podemos pedir, la frecuencia, o la aceleración, de un péndulo, no importa, si está, quieto, en el sentido, que no se desplaza, en un plano, o si se desplaza, en un plano, y entonces, forma una onda, entonces, hay una cantidad, igual, que puedo medir, tanto en los péndulos, como en las ondas, y esa cantidad, es la frecuencia, ok, y qué con eso, y a mí qué, para qué me sirve, bueno, resulta que hay, diferentes, fenómenos, en la actualeza, que, se comportan, de esta manera, por ejemplo, los péndulos, por ejemplo, los yoyos, pero, qué otro tipo, de fenómenos, presentan, se presentan, de manera, en este tipo, de movimientos, repetitivos, como son, movimientos, repetitivos, los péndulos, aburridamente, van y vienen, y no hacen otra cosa, más que ir y venir, las ondas, suben y bajan, en este caso, esta onda, sube y baja, y no hace otra cosa, más que subir y bajar, pues, a este tipo, de fenómenos, llamamos fenómenos, que se repiten, en función del tiempo, periódicos, y hemos hablado, incluso, de periodos, a lo largo del curso, de hecho, muy al principio, cuando hablamos, del concepto de tiempo, y de medir el tiempo, en diferentes, intervalos, magníficos, por ejemplo, decimos, el sol sale, el sol se mete, el sol sale, el sol se mete, aunque no salga, en ningún lado, ni se mete en ningún lado, porque está ahí, a 150 millones de kilómetros, de la tierra, y la tierra que se mueve, en el sol, pero para nosotros, vemos como que se mueve, y, cada 24 horas, aproximadamente, hace lo mismo, entonces, fenómenos periódicos, son por ejemplo, los días, fenómenos periódicos, serían, cada vez, que la luna, se ve completa, o ya no se ve, y luego se vuelve a ver completa, el disco, aparente, que vemos la luna, sería otro periodo, los meses, o, esa, hemos visto la imagen, hasta la dibujamos, en el pizarrón, que puede, por ahí debo tener la, fotografía, de esa clase, bueno, cuando les mostré, imágenes de, fotografías de la, de la puesta del sol, en una, en un lugar de la ciudad, de México, voy a ver, si encuentro rápidamente, donde haces fotografías, aquí, como tengo muchas, tengo demasiadas tal vez, por ahí se ve alguna, ahí está, bien, recuerdan, que vimos como el sol, desde una posición, aparentemente, cambia de posición, llega a un extremo, y vuelve a regresar, casi como si estuviera oscilando, como si fuera un, entonces, es otro periodo, a ese periodo le llamamos, los fenómenos periódicos, son, aparentemente, muy comunes, en la naturaleza, alguien puede preguntar, bueno, y en los seres vivos, hay fenómenos periódicos, en los seres vivos, bueno, digamos que los seres vivos, se ven sujetos, a estos, fenómenos periódicos, por ejemplo, debido a la inclinación, de la tierra, se presentan, cambios, en, algunos fenómenos físicos, de los cuales ya hemos hablado, se presentan cambios, en la temperatura, a lo largo del año, y esos cambios, se los llamamos, cambios estacionales, ahorita estamos, de hecho, ya a punto de terminar, la estación, del año, a la que llevamos invierno, en la cual, en el hemisferio norte, por cierto, en el hemisferio sur, sería el verano, ahorita, por la inclinación, de la tierra, y la cantidad de luz, que le llega a la tierra, se calienta más, el hemisferio sur, que el hemisferio norte, y por eso, en el hemisferio norte, las temperaturas, son más bajas, hay cambios estacionales, o cambios periódicos, en la temperatura ambiente, y que influyen, el comportamiento, de los organismos, hay cambios, en la cantidad, de luz que llega, y hay cambios, en los organismos, por ejemplo, en los organismos verdes, algunos verdes, blancotes, que les pasa, en el invierno, pierden las hojas, por ejemplo, a estas plantas, les llamamos, son plantas de hojas, carocijólicas, entonces, hay, un periodo, de pérdida de hojas, que es repetitivo, año con año, en las plantas, en las plantas, que presentan, en la tierra, los patos, viajan hacia el sur, periódicamente, año con año, los patos, viajan hacia el sur, en el hemisferio norte, por cierto, si ponemos, en el hemisferio sur, deberían viajar hacia el norte, y cuando viene el verano, pues viajan, hacia el norte, entonces, hay, consecuencias, de los fenómenos, naturales, no biológicos, periódicos, como los cambios estacionales, sobre los seres vivos, pero más allá, de esos efectos, de los cambios periódicos, en los seres vivos, hay fenómenos periódicos, en los seres vivos, ¿cuáles? Si tengo aquí, la imagen, de otros de ellos, la forma más rápida, de acudir a ellos, es, por ejemplo, ¿y hay algún fenómeno periódico infinito? Infinito, y no tenemos que saber, si hay, si existe algo, que no tenga, ni principio, ni fin, alguien podría decir, bueno, me voy a poner, empieza aquí abajo, luego, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y luego, cada sí, no, 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 va a llegar un día, que me voy a cansar, o se va a acabar el trimestre, o simplemente, dentro de, 50, 40 minutos, va a llegar la maestra, a dar la clase, en esa misma aula, y entonces, me van a decir, Raúl, ya vete, con todo el tuyoyo, no, no es infinito, aunque, bueno, la, ¿el movimiento de traslación de la Tierra podría ser, podría ser un fenómeno periódico? Pues, formalmente, no infinito, porque, de hecho, tuvo un principio, hace 4,500 millones de años, dentro de 5,000 millones de años, más o menos, cuando el Sol, cambie, químicamente, va a pasar a ser una estrella, básicamente, de hidrógeno, como es ahora, va a ser una estrella, básicamente, de carbón, de carbón, no, y entonces, se va a expandir, va a seguir siendo muy caliente, de cualquier manera, tan caliente, que se va a expandir, más allá, de la órbita de la Tierra, quizás, hasta la órbita de Marte, y pues, si no nos hemos ido, bueno, yo ya no voy a estar, pero, quien esté, se va a ionizar, será regresado al cosmos, como todos nos incorporaremos al cosmos, en alguna ocasión, somos polvo de estrellas, fuimos polvo de estrellas, y les deseamos ser polvo de estrellas, el mismo universo, actualmente, la evidencia sugiere, que no es infinito, ojo, hace apenas 50 años, hace apenas 50 años, alguien dice, hace mucho tiempo, no, yo ya había nacido, cuatro años, hace apenas 50 años, los cosmólogos, los astrofísicos, suponían que el universo era infinito, que siempre había existido, y que siempre existiría, a pesar de que ya, desde la década de los 20, hace 30 años antes, 40 años antes, Edwin Hubble, descubrió, observando galaxias, primero, observó que las galaxias, eran cosas que estaban afuera, de la Vía Láctea, hace 80 años, la gente suponía, que todo lo que existía, estaba en la Vía Láctea, incluso unas cosas nebulosas, que se veían en el cielo, en la noche con telescopios, a las que se llamaban nebulosas, por cierto, como nubecillas, les llamaban, este, nebulosas, de la galaxia, de la Vía Láctea, significaba lo mismo, galaxia quiere decir, que está hecho de leche, Vía Láctea quiere decir, camino de la leche, y viene de la mitología griega, camino de la leche, no, es un poco más elegante, de la mitología griega, y hablar de leche, no, dice la mitología griega, que el mero mero de los dioses, era Zeus, y como mero mero, hacía travesuras, engañaba a su mujer, Hera, y se llamaba Hera, no de que era su mujer, sí también, seguía siendo su mujer, Hera, con H, y un buen día, le llega a Zeus con un bebé, y dice, pues es tu hijo, y dijo, bueno, se lo prende en el seno, para amamantarlo, y cuando se entera que no es suyo, se lo desprende, desde todo el círculo es biotraumado, y en el movimiento, la leche del seno de Hera, se derramó, y quedó prendida en el cielo, la Vía Láctea, que en la ciudad de México, ya no se ve, con la contradicción lumínica, ya no se ve química, no se ve química, pero si ustedes salen a donde haya poca luz terrestre, en la noche, pueden ver una franja como de luz nebulosa, que atraviesa el cielo, esa es la Vía Láctea, los antiguos, que vivían sin luz eléctrica, por supuesto, la habían todas las noches, está registrada por los griegos, está registrada por los negros, está registrada hasta por los, los kong del sur de África, es un grupo de, un grupo étnico, un grupo de personas, que vivían en el desierto de Namibia, todavía viven por ahí, si se entiendes, y en la noche, en lugares, claro, se puede ver la Vía Láctea, se ve como una mancha blancuzca, por eso me llaman, bueno, leche derramada, en la mitología griega, los kong, de hecho, la ven como una, como una columna vertebral, de hecho, le llaman el espinazo de la noche, no le llaman Vía Láctea, entonces, pero nosotros venimos de la, culturalmente, de la cultura arreco-romana, por eso le llamamos Vía Láctea, y, fue Galileo el que al apuntar su telescopio, se le veía la que había, que eran puntitos de luz separados, eran estrellas, nada más que están tan lejos, que se ven como, como una mancha, de luz, pues finalmente son estrellas, y hasta hace 80 años, en la época de sus abuelitos, la gente imaginaba, que no había más allá de eso, cuando Hubble, apunta a su telescopio, para ver esas nubecillas, que se ven, en la Día Láctea, encontró que eran, cúrmulos de estrellas, y que al medir la distancia, estaban más allá, de las estrellas más lejanas, de la Día Láctea, es decir, eran otras estrellas, más allá de la Día Láctea, formando conjuntos, como la Día Láctea, y por eso se les llamó también, galaxias, actualmente, el término galaxia, se refiere a un cúmulo de estrellas, organizadas, de maneras diversas, en el universo, y si bien hay, más de 100 mil millones de estrellas, en la Día Láctea, actualmente, sabemos que hay, más de 100 mil millones de galaxias, en el universo, o sea, hay más galaxias, que estrellas en la Día Láctea, ¿todo esto poco salió? Ah, por el infinito, pero, fíjense que, hasta entonces, pasamos de un concepto, de un universo finito, la Día Láctea, no hay más, hay más allá, y entonces empezamos a pensar, pues a lo mejor, el universo es infinito, y esta idea, explicada matemáticamente, por los cosmólogos, hace 80 años, permaneció, hasta hace 50 años, a pesar de que, otra cosa que descubrió, al medir, la distancia, a las galaxias, y trató de ver, si se movían, trató de medir, si se movían, luego veremos, la próxima clase, no, dentro de dos clases, vamos a ver, cómo se puede medir eso, porque tiene importancia biológica, no necesariamente las galaxias, sino el fenómeno, el fenómeno, en los seres vivos, o un fenómeno parecido, en los seres vivos, que se desprende, el fenómeno de las ondas, los fenómenos, los vibratorios, los vibratorios, el ver, que las cosas, se pueden mover de esa manera, nos abre, una visión, mucho más amplia, del universo, y del universo vivo, del universo biológico, entonces, el, mide, que esas galaxias nuevas, que él descubrió, no solamente están más lejos, que las, las estrellas más lejanas, de la Vía Láctea, sino que, además, están moviendo, y están moviendo, alejándose todas, entre sí, no van todas, a la misma dirección, o se juntan unas, otras se separan, aunque si hay algunas, que se acercan, en general, las galaxias, se alejan todas, entre sí, si todo, se está separando, si echamos, la película para atrás, pues es, surge la conclusión, de que entonces, en algún momento dado, todo estuvo junto, de ahí surgió, hace 70 años, la idea, de que el universo, tuvo un principio, cuando estaba todo junto, y, se empezó a separar, se empezó a expandir, y se le llamó, la gran expansión, cuando se pusieron, a hacer mediciones, o cálculos, termodinámicos, se dieron cuenta, que cuando estaba todo junto, debió haber estado, muy caliente, y, que quizás, se expandió, de una manera, muy rápida, casi como una explosión, de ahí surgió, la idea, de Big Bang, o gran expansión, no exactamente, una explosión, como, no, o como los globos, que he tronado, ya aquí en clase, es algo, un poco diferente, pero estaba todo junto, y se empezó, a separar, algunos cosmólogos, materialistas, se negaban a aceptar, esa explicación, del universo, uno de ellos, fue un británico, el doctor Hoyle, si, Fred Hoyle, quien estaba en contra, de esa, de ese modelo, del universo, de que estaba todo junto, y que un mundo, todo empezó, porque él, en particular, no creía en ningún dios, y él decía, desde, desde, perspectiva astronómica, o astrofísica, que era más razonable, un universo, que siempre hubiera existido, y que no habría tenido, ni un principio, ni tampoco, tendría un final, porque el hecho, de que tenía un principio, abría la puerta, para la entrada, de algún dios creador, o sea, su conflicto, era filosófico, más que físico, el problema, es que los datos físicos, las observaciones, y mediciones, sugerían, que en un momento dado, el universo estaba junto, ahora, de eso, a impedir, que alguien lo creó, es una, es caer en una falacia, de ignorancia, o por ignorancia, todo estaba junto, y en un momento dado, se separó, conclusión, alguien lo hizo, ¿no? ¿Perdón? es como la falacia, por ignorancia, en la que cae la gente, que hace lo siguiente, levanta la vista al cielo, y ve algo allá arriba, un objeto, está arriba en el cielo, quiere decir que está volando, un objeto volador, ¿qué es? no sé qué es, no lo identifico, un objeto volador, no identificado, ¡ah, es un ovni! Marcianos, ¿se dan cuenta? es un pensamiento irracional, una confusión irracional, hay algo, lo veo, vuela, no sé qué es, conclusión, marcianos, o sea, no sé qué es, pero son marcianos, es una falacia, por ignorancia, invento una explicación, debido a que no, a que ignoro lo que es, lo mismo sucede, cuando se habla del inicio del universo, estaba, en un momento dado, el universo empezó, quiere decir que alguien lo creó, no, es una falacia de, por ignorancia, como no sé qué, por qué surgió el universo, entonces digo que alguien lo inventó, es una falacia por ignorancia, en esa falacia por ignorancia, desde un punto de vista racional, así lo explicamos, en la falacia por ignorancia, desde un punto de vista racional, se fundamentan muchas de las explicaciones, que han dado los humanos, a la naturaleza misma, no sé cómo, porque hay humanos, alguien los debe haber creado, alguien debe haber creado a los humanos, los dioses tomaron maíz, ah, por cierto, antes lo hicieron de madera, según el Popolmú, según el Popolmú, algunos dioses, hicieron primer hombres de madera, no funcionaba, luego lo hicieron de, de barro, se desmoronaba, luego lo hicieron, pues de maíz, y ese sí, sin maíz no hay país, entonces, era que hubiera sido de maíz, es la cosmología, la cosmogonía, que se describe el Popolmú, la cosmogonía judío-cristiana, e islámica, lo que dice es que es similar a la del Popolmú, de barro, de tierra, y alguien, como se haya llamado, por cierto, no tiene nombre, entonces sería, Voldemort, no es que es innombrable, antes de salinas, Jehová, Jehová es con ti, no es innombra, no es innombra, significa lo mismo, que salinas y que volvemos, entonces, ese los hizo, no sabes cómo, de dónde salieron los humanos, en conclusión, los hizo Dios, como se haya llamado, ahora sabemos, que los homo sapiens, nos formamos, a partir de mutaciones, de homínidos previos, la evidencia es fósil y genética, cuando comparamos nuestro genoma, con el genoma de los chimpancés, y de los gorilas, hay menos de un 1% de diferencia, entre los tres genomas, la diferencia entre nosotros, y un gorila, es casi indistinguible, desde un punto de vista biológico molecular, quiere decir, que todos tuvieron un origen común, tanto los gorilas, como los chimpancés, con los humanos, tuvieron su origen, en una especie previa común, unos mutaron, y a partir de mutaciones, dieron origen a los homos, y otros dieron a los pongides, a los, ¿qué son? Pan, es género pan, del chimpancé, etc. Esa es la explicación biológica, y se fundamenta, en evidencia paleontológica, y en evidencia genética molecular, o sea, no me lo estoy sacando de la manga, ni es una falacia por ignorancia, tengo la evidencia, y la puedo demostrar en un laboratorio. Esa es la diferencia, entre el pensamiento racional, basado en evidencia, llamado ciencia, y las múltiples otras explicaciones, que los humanos hemos dado, al universo completo. Ya cada quien, si quiere creer, en el Santa Claus, en los Reyes Mal, en la Calabaza, y en el ratón de los dientes, es libre de hacerlo, no está prohibido constitucionalmente, no está en el código penal del país. Ojo, si estuviéramos en un país, islámico, sí estaría prohibido. Ahí sí, crees en el ratón de los dientes, te los tumban. Con todo y cabeza. Entonces, es la diferencia, entre las explicaciones, no basadas en evidencia, y las explicaciones basadas, en evidencia verificable. Verificable. Y eso es lo que ustedes están, creo que por lo que están ustedes aquí. Si no, tal vez estarían en el seminario conciliar de México, o estarían peregrinando a la Meca, en Margarida de Saúlita. Yo leí una noticia, y no la regrese, la verdad, no yo creo que era, que era un científico que comprobó la existencia de Dios. Y yo le pregunto de los fenómenos periódicos infinitos, porque la mayoría de todos los fenómenos biológicos, y del universo se prueban por medio de la... Bueno, matemáticamente, ¿eso significa que si en las matemáticas existe el infinito, ¿por qué biológicamente? ¿O algún fenómeno? Ah, matemáticas. Vamos a las matemáticas. ¡Ay, no! Sí, pero a mí. Pero a mí no quieren que se desee... No, 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 es que esto es matemático, lo que son... Mira, la matemática es una herramienta, la matemática es una herramienta, que nos ayuda a describir las cosas de manera más clara que con mi letra. Bastante más clara. Pero hay un pequeño problema con las matemáticas, que son muchas, hay muchos tipos de matemáticas. Está el cálculo diferencial, el cálculo integral, el cálculo que inventaron los árabes, que por cierto, lo inventaron para poder rezar mejor a Alá. ¿Fíjense? Pues sí, Alá. Los musulmanes le besan a Alá cinco veces al día, por lo menos, algo así, no sé. Sí, cinco veces al día. Pero además, poniendo la cabeza en dirección a la Meca. No a Mecanica, ya. La Meca, la ciudad santa. ¿Dónde está? Díganme ahorita, ahorita díganme dónde está la Meca. ¿Hacia dónde está? ¿Hacia dónde? Si fuéramos musulmanes y llegábamos en el momento de la oración, ahorita tendríamos que ir quitando los zapatos, poner el tapete, agacharlos, y poner la cabeza dirigida hacia la Meca. ¿Hacia dónde está la Meca? ¿Hacia dónde está la Meca? ¿De dónde está la Meca? Porque además se mueve a lo largo del horizonte. ¿Hacia algo único? ¿En qué posición? Cuando surge el Islam, cuando surge la cultura del Islam, que por cierto surge a partir del cristianismo, muchos de los filósofos islamistas, eran mejor serán matemáticos. Y creían que para que Alá escuchara mejor sus oraciones, tenían que dirigirse exactamente hacia la Meca y no hacia otro lado. Entonces, para poder hacer mejores mapas y calcular mejor hacia la Meca, mejoraron la trigonometría e inventaron el álgebra. Ustedes ya saben aquí, saben la culpa. Pero, me voy un poco atrás de en qué se basaron, en qué se basaron los los musulmanes para ello. Se basaron en algo que corrigió este señor. Antes de Copérnico, la explicación del universo era que todo giraba alrededor de la Tierra y fue descrito matemáticamente por un filósofo matemático griego llamado Clavio Ptolomeo. y su modelo matemático del universo con la Tierra en el centro y el Sol girando alrededor de la Tierra permitía hacer predicciones precisas de la posición de las estrellas y de los planetas y de la Luna y del Sol a lo largo del año y a lo largo de los años. A grado tal, Ptolomeo hizo su modelo del universo, lo escribió en un libro que se llama Síntesis Matemática por cierto. Matemática Síntesis en griego, Sintaxis en griego. Después hubo una traducción al árabe que titularon los árabes al majesto o el magnífico. En esa obra la escribió alrededor del año 150 en Australia. En 1502, o sea, cerca de 1300 años después, cuando todavía la gente creía que así era el universo como había escrito Ptolomeo. Ya había llegado Colón a estas tierras, bueno, un poco más hacia el Caribe y estando en una isla del Caribe ya habíamos quedado sin provisiones en su segundo o tercer viaje. Colón le pidió a los nativos que le, a cambio de baratijas, le dieran alimentos para su tripulación. Los nativos no querían andar y entonces él, siendo navegante, sabía usar las estrellas para navegar y el sol, la luna y además era, conocía la obra de Ptolomeo y sabía algo de astronomía por lo mismo y podía hacer predicciones de la posición de las estrellas y los planes para poder navegar. si no, no hubiera llegado a estos lugares. Se habría perdido en algún otro lugar, no aquí, se perdió aquí, ¿bien? En América. Sabía que por esos días se iba a llevar acá a un eclipse de luna. No, metía a un eclipse de sol, un eclipse de sol, metía a un eclipse de sol. Gracias a un modelo matemático que por cierto está equivocado, es el correcto, pero funcionaba, permitía hacer predicciones y fue tan bueno mil trescientos años después de Ptolomeo que la ignorancia cuesta y el conocimiento vale. Colón les amenazó a los nativos a decirles si no me dan alimentos el sol al sol se lo va a comer la luna porque era una detracción que daban muchos pueblos en Perú imagínate un dragón se comía el sol en Perú y los incas era su explicación de los eclipses. Entonces Colón amenazó a los nativos y los nativos decían no teníamos nada y de repente a los dos o tres días el eclipse de sol. Está bien, toma lo que quieras, toma lo que quieras pero queremos el sol otra vez. Entonces puede haber modelos matemáticos que funcionen pero que no tengan que ver con la realidad. El modelo matemático de Tolomeo que es básicamente un modelo geométrico está hecho con geometría fundamentalmente explicaba perfectamente el movimiento de los astros desde donde los vemos pero no tenía que ver con la realidad física del universo. Este fue un conflicto que enfrentó Copérnico para escribir su libro y fue una de las principales críticas que recibió. Quizá fue eso tardó 30 años en escribir. Le empezó a desarrollar la teoría alrededor del año 1510 y finalmente se publicó en 1543 33 años después. Y eso además es un libro así de choncho. Esta es mi copia de ejemplares un libro así que por eso no he terminado de leer porque no está nada sencillo es una geometría bastante sofisticada. Entonces la matemática nos puede ayudar a crear mundos imaginarios que no existen. porque es un lenguaje igual pueden usar la gramática española para escribir novelas y cuentos o describir historias reales. Finalmente la matemática es una herramienta no es la verdad. La verdad está en evidencia material. Al menos la verdad en este universo que es material. Mucho cuidado con los modelos matemáticos con una herramienta y todos modelos matemáticos requieren ver ustedes van a ser biólogos experimentales en la intervención de un biólogo teórico. Ustedes tendrán que hacer el experimento para verificar si es cierto o no lo que postula el biólogo teórico. Por cierto yo soy biólogo teórico. Durante mucho tiempo fui biólogo experimental pero ahora soy biólogo teórico. Bueno volvamos a las ondas pero todo tiene que ver con esto. Todo tiene que ver con esto. Bien me regreso. Es más rápido si le hago así. Paz. Ok. ¿Qué otros fenómenos oscilatorios hay? Bueno aquí les estaba yo mostrando este el movimiento de la locomoción. La locomoción aquí es evidente en un hematodo cómo se mueve de qué manera? En forma de ondas. y el movimiento de este hematodo sea diferente en sus medidas a otros organismos que también sean gusanos y redondos otros hematodos. Solamente los hematodos presentan fenómenos vibratorios o ondulatorios. Cuando nosotros caminamos estamos sujetos a el funcionamiento de los pérdulos. Y de hecho son varios. Uno simple simplificado sería mi brazo o mis dos brazos están oscilando y mis piernas a partir de la cadera también están oscilando pero además yo no camino así. No. Cada articulación es un pérdulo. Por cierto también se parece el movimiento circular. El movimiento circular es otro movimiento periódico. Y veamos fíjense esto ya lo habíamos hecho antes. Cuando lo corto lo que veo es que empieza a girar más rápido. se parece al movimiento del péndulo del hilo larga y del hilo corto. Entonces están regulados por el mismo fenómeno la periodicidad. Y la periodicidad depende en el caso del péndulo del hilo del hilo en el caso del movimiento circular del radio del movimiento circular del radio del círculo. ¿Y qué sucede si el péndulo fuera más corto este que pusimos aquí? del video que se movía de esta manera. Si oscilara menos ¿qué sucedería con la onda? Ahora la voy a hacer con el rojo. ¿Qué sucedería con la onda? Si el péndulo oscilara menos o si fuera más corto el brazo del péndulo. Pues ¿qué haría esto? Han cambiado sus parámetros. Quizás si se mueve con la misma periodicidad podrá suceder que hiciera esto. Lo hago con rojo y ya no se va a ver. Lo voy a hacer entonces ahora con azul. El azul está. Podría suceder esto. Bien. o si fuera tan largo como el anterior podría pero como este rojo que pinte yo aquí podría ser algo así. Bien. Entonces lo que veo es que ahí dibujé finalmente cuatro ondas diferentes. ¿En qué son diferentes? ¿Y en qué son iguales? Y entonces tenemos los parámetros que me mire o que me determinan cómo es cada fenómeno periodo que me encuentre en la actualeza. A estos serían los parámetros los parámetros de las ondas. de las ondas. ¿Cuáles son? Número uno. Lo que tarda es ir y regresar a el lugar a la a la a la posición en la que regresó en la que empezó. Si empezó aquí fue y regresó te lo iba a caer. Empieza aquí y regresa es decir sería algo así como el círculo completo en el movimiento cíclico. Empieza abajo llega abajo. Sería un círculo completo. También le llamamos a eso un ciclo. Entonces la frecuencia o veces que oscila le podemos llamar también el número de ciclos por unidad de tiempo. La unidad de tiempo es el segundo. Cuando son ciclos entre segundo que la unidad de tiempo esto nos da la unidad de frecuencia que son los hertz. Entonces una vuelta por segundo es un hertz. Dos vueltas por segundo serían dos hertz. Eso sería el movimiento cíclico. Empieza abajo sube y regresa abajo. En el movimiento oscilatorio es lo mismo. Empieza aquí va para allá y regresa sería un ciclo. Este sería un ciclo oscilatorio. Este sería un ciclo cíclico. Un ciclo circular. Este sería un ciclo oscilatorio. y este sería un ciclo de aquí acá. Este sería el equivalente a que está abajo sube y luego regresa abajo. Pero eso lo que se desplazó. Este sería un ciclo ondulatorio. Y lo medimos en frecuencia veces por segundo. ¿Cuántas veces sube y baja? ¿Cuántas veces va y viene? ¿Cuántas veces da vueltas o unidad de tiempo? Y lo podemos medir en cualquier fenómeno como podría ser el del gusano que se desplaza. Ahí está el gusano que se desplaza. O puede ser en otros fenómenos que también tienen estos parámetros como puede ser déjenme ver no sé si se asusta más este de aquí. Ahí este es un esquema que representa la estructura molecular del músculo esqueleto. Los músculos con los cuales nos movemos. Bien. Que están formados por proteínas. Aquí se ven actina y miocina principal. ¿Cómo funciona el músculo? Pues está elongado la unidad funcional del músculo se llama sarcómero que está formado por dos proteínas la actina que es una proteína helicoidal y la miocina que es una proteína muy compleja. Bien. y en conjuntos más o menos de esta manera que presentan primero cuando está relajado está elongado o alargado. Cuando trabaja cuando cambia trabajo cambio de longitud desplazamiento ¿ya vieron mi teporimo? Es conejito. A ver cuando se contrae cuando trabaja se contrae y entonces ¿cómo funciona? Se está alargando contrayendo alargando contrayendo de hecho cada que caminamos uno o conjuntos de músculos formados de esta manera se contraen y se relajan se contraen y se relajan de eso depende el que funcione y lo hacen un número de veces por unidad de tiempo es decir podemos usar los parámetros de las ondas para medir ¿son ondas? ¿el movimiento de los músculos serán ondas? Bueno al menos los fisiólogos los electrofisiólogos cuando los estudian los ven los representan de esta manera nada más que es algo un poco más complejo que vamos a ver después finalmente bien sube, baja sube, baja sube, baja también son ondas en este caso no son ondas exactamente musculares aunque se pueden cuando se grafican en músculos en laboratorio se ven parecidos pero estas son ondas de otro fenómeno del que vamos a hablar después en otra de las sesiones que son ondas eléctricas del cerebro mientras está dormido o mientras está despierto ¿ok? es decir los fenómenos neurológicos también son periódicos el funcionamiento de los seres vivos es periódico por eso es importante entender o conocer y entender los parámetros de los fenómenos ondulatorios porque están en todos lados nos persiguen nosotros somos parte de ellos y por eso debemos venir la frecuencia es un parámetro otro es ah lo hacemos en los ondulatorios forman ondas y una onda o puede ser un péndulo un péndulo que se desplaza se desplaza de aquí hacia allá que sería la longitud máxima desde el centro esto sería la amplitud la amplitud de oscilación del péndulo digamos la mitad de la de la estación total cuando se desplaza el péndulo se forma una onda entonces la amplitud es ahora esta magnitud esta es la amplitud ya tengo dos parámetros dos cantidades nuevas que me caracterizan a las ondas una es la frecuencia y otra es la amplitud de las que dibujé yo aquí dibujé una roja una azul una verde y una negra ¿cuál tiene mayor amplitud? la negra cuando mi idea de que las fueran iguales la negra y la verde la negra y la verde tendrían entre comillas la misma amplitud y la roja y la azul tendrían una menor amplitud la amplitud entonces es la distancia entre el eje de la onda y su desplazamiento máximo hacia los lados de hecho hasta lo llamamos ondas transversales estas son ondas transversales hay otra cantidad que surge de aquí del ciclo ondulatorio la cual medimos en hertz las veces que se repite las veces que sube y baja ¿cuál tendría una mayor frecuencia o ciclos ondulatorios más rápidos? la roja la roja y la negra no se está dibujando iguales la roja y la negra tendrían la misma frecuencia mientras que la azul y la verde tendrían la misma frecuencia entonces como vemos pueden compartir o no parámetros y hay uno que es equivalente a la frecuencia que son los hertz que tiene que ver se ven más claramente en los fenómenos ondulatorios que es la distancia entre el inicio y el final del ciclo y esto es lo que le llamamos la longitud de onda longitud de onda pero finalmente el músculo el músculo que estoy viendo es que se contradice el honga se contradice el honga ¿es onda? aunque te dé rimar no sé si rimó onda o no a ver tengo aquí un resorte ya no tengo un resorte eso es de juguete porque no saben físicos cuando uno sabe físicos se puede divertir más el músculo el hongado si ven esto es lo que veo es que las espirales de repente son más espirales por unidad de longitud ¿sí? y hay regiones donde las espirales son menos por unidad de longitud es una onda y es más es una onda que se desplaza bien otra sería si en lugar de moverse de esta manera a lo largo de una línea a lo largo de una línea y entonces tienen longitud las ondas se llaman entonces estas ondas longitudinales los músculos presentan fenómenos ondolatorios longitudinales tenemos entonces ondas longitudinales entre paréntesis como los músculos pero el gusanito también tiene músculos que se mueven con ellos pero este movimiento provoca este tipo de desplazamiento de la onda aquí si veo una onda como debe ser no lo puedo hacer así porque la gravedad negra pero voy a hacerlo aunque para que la venda ya entras esta sería la onda equivalente a la que hice sobre la mesa cuando muevo uno de los extremos del resorte a derecha a izquierda o adelante a atrás veo que se forma entonces una onda que sería algo así si lo ven el problema es que la gravedad está jalando el resorte hacia abajo estas ondas que digamos como las que dibujé ahí las del péndulo que se desplaza que se mueven a ambos lados del eje de la onda están atravesando el eje de la onda y por eso se llaman ondas transversales entonces en general por su la forma en la que se ven hay dos tipos de ondas transversales como las del péndulo que se desplazan como mi resorte si lo muevo voy a tratar de moverlo aquí ahí está es una onda transversal esta sería una onda longitudina voy a ver que se haga esta sería la onda longitudina que por cierto pasa algo curioso cuando mantengo aquí el resorte acá arriba lo sostengo y lo dejo caer sin soltarlo ahora lo voy a soltar lo voy a soltar diferente tal vez ¿qué pasa ahora? mi mano lo estoy deteniendo va a caer sobre mi mano antes de llegar a mi mano la parte superior acaso la parte inferior se transmitió la onda por la energía potencial de la parte superior hasta la parte inferior la parte inferior está en reposo veámoslo aquí ahí está más o menos en la base del pizarrón ahí un poco más abajo lo dejo caer bien como se dan cuenta las ondas ¿qué onda con las ondas? nos vemos en la próxima clase